Estoy enamorado de cuatro ebis, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo y ninguna me pone pero. Él me pegó y se sintió como un beso, él me pegó y no me dolió. Soy barito marinero, conocí zonas llenas, pero a esas que dicen te quiero, sirven la cartera llena. Quiero a una mujer bien bonita y callada que no me diga nada, que cuando me vaya a la noche y vuelva a la mañana no me diga nada. Pégala, azótala, sin miedo que no hace nada, mírala, mírala, si se ríe le gusta. Hablo de tu coño, quiero ser su dueño y a ver si te depilas, hazte algo de diseño. But it's it, it hurts me. No hablo de tu coño, quiero ser su dueño y a ver si te depilas, hazte algo de diseño. Quiero a una mujer bien bonita y callada que no me diga nada, que cuando me vaya a la noche y vuelva a la mañana no diga nada. Pégala, azótala, sin miedo que no hace nada, mírala, mírala, si se ríe le gusta. Hola, viento marinero, ¿conociste a una sirena? De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. All I'm asking for a little respect when you call me. Just a little bit, baby, just a little bit, just a little bit, mister, just a little bit.